Lo que vi, lo siguiente, les quería comentar que vi acá un aviso de la Fundación Botín, en el diario El País de España, donde convocan a un premio. No es decir, en realidad no es un premio, ellos dan un apoyo para proyectos artísticos. El proyecto nació a través de nuestro colectivo, el colectivo de artistas Estrella del Oriente, que hace unos años comenzó a desarrollar la idea de, desde el mundo del arte, encontrar alguna conexión con el problema de las migraciones. Entonces nosotros, haciendo nuestra investigación artística respecto de lo que sería un concepto extendido de una obra de arte, hoy en día todo es obra de arte, todo puede ser arte. Entonces, si todo puede ser arte, nosotros dijimos, bueno, ¿hasta dónde podemos llevar este concepto? ¿Podemos llevarlo hasta las personas migrantes? Si lo llevamos hasta las personas migrantes, se pueden aplicar las leyes del mundo del arte a los migrantes. Las leyes del mundo del arte son muy protectorias. Hay dinero, sobre todo en los grandes países industrializados, hablamos donde los migrantes quieren entrar. Entonces, si hay buen presupuesto, si hay dinero para el arte, bastará que los migrantes se conviertan en obra de arte para que sean protegidos en vez de expulsados. Y lo que aparece en la película es lo que van diciéndonos los que nos escuchan y con quienes, digamos, tenemos interlocución para lograr este objetivo, ¿no? De hacer un gran barco ballena que lleve a los migrantes, que por eso se llama la ballena ballena, que en el transcurso del viaje se transformen finalmente en obra de arte porque se preparan, se educan, interactúan con curadores y al llegar al lugar, en un determinado momento, ya son una obra de arte y pueden entrar a los países del primer mundo sin ningún inconveniente legal. Para renombrear, deberíamos calcular el valor total del aspecto central de esta acción artística en dólares. 104.628 millones de dólares. Se trata, como ustedes coincidirán con nosotros, de una cifra sustancialmente menor a la de algunos salvagajes de la última crisis financiera. El mundo del arte reflexionó sobre su propia condición, digamos, hubo una especie de vuelta sobre sí misma y a partir de eso es que se plantearon incluso, digamos, conceptos institucionalizados de cómo debería funcionar este mundo del arte. El poder de decisión sobre las condiciones del arte, sobre lo que era el arte, estaba en la propia institución. Es decir, las cosas son consideradas obras de arte si la institución decide que eso sea así. La ballena, tenemos que aclarar que es el barco, el vehículo que transporta a los migrantes, a todas las personas con ánimo migratorio. Este barco iría a recoger a los migrantes, a los puertos, desde donde migrarían, y en el trayecto del viaje los convertiría en obras de arte y serían donados en esa condición de obras de arte a los museos del primer mundo. Y de esa manera podrían traspasar esa puerta que es impasable, que sería metafóricamente la puerta de la ley. Entonces, por eso ese gran homenaje a Duchamp, en ese lomo de la nave, está ese gran migitorio dentro del cual se realiza el pasaje. O sea, pasan los migrantes como seres humanos normales y salen convertidos en seres humanos obras de arte.